Gracias por estar en fiel sintonía de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense que además constituye la televisora oficial de Nina el Musical. Por esa razón estamos camino a la obra y para saber detalles de cómo avanza el proceso de ensayos, veamos de qué manera nuestro enviado especial por parte de la revista de Sol a Sol hizo de las suyas en el estudio Gimnasio Ilusiones. Bienvenidos y bienvenidas a las oficinas de Somos Producciones. Denise, gracias por recibirme. ¿Por qué estamos aquí? Porque hoy vamos a conocer parte de la magia de Nina el Musical y para eso mi estimado Denise nos va a dar un tour. Me encanta. Muchas gracias por venir, gracias por acompañarnos en las oficinas de Somos Producciones. Hoy les voy a llevar a una parte que es fundamental, medular y la que hace posible que nos traslademos a los mundos mágicos de los cuentos que vamos a presentar en Nina el Musical. Aquí es donde se recrea, se construye, se diseña todo lo que es escenografía digital, el área de producción. Aquí tenemos, este es el departamento creativo de Somos Producciones. Aquí está parte del equipo, Julio Molina, que se encarga de coordinar a todo el equipo de fotografía. Hay un equipo de ocho fotógrafos a cargo del trabajo de producción y darle seguimiento a cada uno de los eventos que hemos venido haciendo en el proceso y de planificar todo el trabajo con los artistas y fotógrafos en el Teatro Nacional durante el día de montaje, los ensayos generales y las puestas en escena. Entonces él está a cargo de coordinar un equipo de voluntarios, también fotógrafos, que van a explorar un poquito lo que es ser fotógrafo en eventos en vivo de Teatro Musical. Ya preparándose para el gran día y obviamente entrenando el resto del equipo. Julio, ya estamos listos a pocos días. Fíjate que sí, cada fotógrafo ya tiene su espacio y una agenda que vamos a cumplir y como mencionamos acá, es una oportunidad para que muchos fotógrafos que están involucrados en el proyecto tengan la oportunidad para estar haciendo fotos en una producción de este tamaño. Es una gran oportunidad, pero es una nueva experiencia para vos en una obra de teatro. Fíjate que Somos Producciones hemos ya hecho shows anteriores, entonces yo ya sé cómo el workflow de todo esto. Entonces más bien somos unos profesores para los nuevos alumnos, así lo pondría yo. Me encanta. Hay que seguirle dando, pues felicidades. Esas fotografías hermosísimas. Acá también tenemos el equipo de creatividad, de producción, de asistencia técnica. La Mayra Berrillos es la persona que se encarga de toda la logística, coordinar el equipo, junto con Eduarda Ferrey, que está en ensayo porque además es bailarina. Y bueno, Yemax Rojas Lunas está a cargo, junto con Rodrigo Molina. Se nos fue Yemax. De lo que es escenografía digital. Estamos utilizando motores de render. Motores de render. Uno en particular que es con el que se hace el diseño de videojuegos. Es decir, todo lo que van a ver a nivel de escenografía digital son escenarios creados por nosotros. No son imágenes que buscamos desde cero. No son imágenes que buscamos de un pueblo, de una casa. No, aquí el equipo de creatividad, en conjunto con otros voluntarios también, que hicieron aportes, se construyeron, creo que fueron más de 100 módulos, piezas, componentes, en 2D, que después fueron aplicadas a 3D y que después fueron integradas a un motor de animación. En términos sencillos, Zenny, ¿cómo trasladamos lo que los chicos están preparando en este momento a ese día, a la obra? ¿Cómo funciona? Yo nunca lo había visto. Bueno, técnicamente, esto, vos estás viendo ahí un poquito de lo que va a ser el desierto de Ágrava. Se anima cada uno de los elementos, que si queremos que las palmeras se muevan, después que las nubes pasen, que lleguemos al escenario, igual los camellos que se muevan. Entonces, eso lo vamos a poder desplegar en pantallas LED, que de hecho es una pantalla muy grande, tiene 10 metros de ancho por 8 metros de alto. Y además lo vamos a replicar en telones con proyección, donde están las patas del teatro, y hacemos que todo el teatro sea una experiencia bien inmersiva de lo que es visual. Y eso va complementado con elementos de escenografía física que hacen que se arme un paquete lindo, que nos sintamos y que vivamos una experiencia lo más cercana a estar en cada uno de los escenarios. Que prácticamente todas las personas que sean parte de espectadores de esta mágica obra se van a sentir en esos lugares, no te traslada, despierta tu imaginación. La magia del teatro es un poco eso, poder nosotros a través de la escenografía física, escenografía digital, más el talento de los actores, de los cantantes, de los bailarines, es lograr hacer que el público viva una experiencia completamente inmersiva y, digan, de verdad que estuve en Ágrava, fui al mundo maravilloso de Mary Poppins, descubrí algo en la selva de Rey León, conocí lo lindo donde vive la familia Madrigal de Encanto, y así sucesivamente con todas las obras que vamos a presentarles en nivel musical. Hablebamos en Backstage, que esta prácticamente viene siendo como el 70% de la magia, ¿no? La parte técnica para mí en particular sí lo es, porque esto es lo que nos hace que vivamos la realidad y esta es la oportunidad con tanto talento, desarrollando todos estos trabajos, que logremos hacerlo. Se va a ver muy bonito si cantan bien, si actúan bien, si bailan bien, pero si no hay un complemento, además del vestuario, la caracterización del maquillaje, el peinado, los elementos de utilería, la escenografía física, la escenografía digital, el diseño de iluminación, que es otra parte fundamental. Entonces, sí, para mí la parte técnica o este trabajo de preproducción nos hace sentirnos más tranquilos de que vamos encaminados a presentar un show más cerradito, un show que logre conquistar a la audiencia y que al terminar, cerrar el telón, digan que lindo, viví una noche mágica. Nos encanta que nos hayas compartido a las cámaras de Voz TV esta gran experiencia de preproducción que no todos la conocemos. De hecho, yo es primera vez que estoy aquí y estoy aprendiendo también de todo lo que me estás diciendo. Así que, nada, danos las coordenadas para seguir comprando las entradas porque todavía es disponible, ¿verdad? Aunque quedan pocas, creo. Y las fechas indicadas para disfrutar de Nina. Nina, el musical, Teatro Nacional Rubén Darío, viernes 6 y sábado 7 de octubre. Los invitamos a que se acerquen al Teatro Nacional y disfruten una noche mágica. Compren sus boletos en Estudios, Gimnasio Ilusiones. Hay boletos disponibles todavía, pero no esperen mucho que se están agotando. Y siéntanse con la plena confianza y seguridad de que, además de disfrutar un espectáculo tan bonito y de apoyar al talento nicaragüense, están contribuyendo al bienestar y a la salud de los niños que sufren el flagelo de las quemaduras y las malformaciones congénitas de la Bipalara Endigo. 6 y 7 de octubre, Nina, el musical, Teatro Nacional Rubén Darío. 7 de octubre, Nina, el musical, Teatro Nacional Rubén Darío, viernes 6 y sábado 7 de octubre. Gracias, mi estimada Karen, por este recorrido exclusivo en el contexto del camino a la obra. Ahora es el momento de conversar con dos personajes muy importantes para esta puesta en escena. Les damos la más cordial bienvenida a Rodrigo Molina, quien forma parte del Departamento de Arte, y de igual forma a Eduarda Ferrey, integrante de la compañía de bailarines de Nina, el musical. Bienvenidos a su casa mediática y canal oficial de este maravilloso show. Gracias. Buenos días, Omar. Muchas gracias. ¿Cómo avanza el proceso de los bailes? Porque le comentaba a mi estimada amiga que estuve en la primera semana y es impresionante la gran cantidad y variedad de géneros musicales. Claro, tenemos una variedad increíble desde baladas, hay salsas, hay ritmo caribeño, eso está increíble y han sido ensayos sin parar para lograr que esté así de excelente. Y seguimos en esto. Eduarda, ¿cómo han hecho para seleccionar de una amplia serie de discografía perteneciente a las obras originales, lo que llegará en Nina, el musical? Bueno, se ha seleccionado a partir de lo más bonito que tenemos. Además, hemos apropiado de eso para hacerlo con un poquito de sabor nicaragüense y que sea algo completamente especial. También es meritorio señalar que una buena parte, por no decir casi todo el elenco, tienen diferentes responsabilidades, tanto en las instituciones para las cuales laboran como en sus hogares y aún así tienen el tiempo necesario para ensayar correctamente y garantizar un espectáculo sin precedentes. Sí, claro, todos tenemos nuestras labores cotidianas y hacemos el mayor esfuerzo por estar en cada ensayo para que eso quede precioso para esta linda causa que hay detrás de todo esto. Mientras disfrutábamos de la nota que nos ha entregado mi estimada Karen, yo le decía a Rodrigo Traspastidores, wow, me siento en Hollywood únicamente cuando vemos las diferentes propuestas cinematográficas a nivel internacional hablamos de la famosa pantalla verde y de estos recursos 3D. Hoy los veremos acá gracias a Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense y posteriormente en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. ¿Cómo se elabora técnicamente todo este background? Bueno, desde hace mucho tiempo en conjunto con el equipo de producción y con Dennis hicimos un análisis de todo lo que se había trabajado anteriormente en otras obras musicales en las que Somos Producciones ha estado involucrado. Y desde ahí decidimos que esta vez queríamos darle un nivel más profundo de inmersión a la escenografía digital que va a estar en pantalla mientras se desarrollan las escenas y por eso decidimos utilizar Unity que es un generador de imágenes que nos permite controlar todo en tiempo real y aparte de no solo tener imágenes y videos que podemos correr en el momento podemos también desarrollar ambientes completos a través del cual la cámara se mueve dando paso a una sincronización entre lo que está pasando con los actores y lo que se ve en cámara, pues más allá de solo que sea un fondo. Rodrigo, ¿aproximadamente cuántos escenarios veremos durante dos días consecutivos en la Sala Mayor de nuestro teatro? Bueno, hay muchas partes que están como combinadas porque como te digo son un ambiente completo pero por decirlo así son 25 escenas en total que abarcan todas las historias y que estamos seguros de que le van a encantar cuando la estén viendo ahí en el teatro. ¿De qué manera ustedes garantizan que esta proyección se vea espectacular a través de la pantalla que oficialmente estará en la sede del show? Bueno, esa es una buena pregunta realmente es un poco más complicado de lo que parece sin embargo nosotros nos estamos preparando desde hace bastante tiempo y estamos ensayando también en conjunto con los bailarines y con todo el resto del equipo para garantizar que en el momento del show todo ya esté sincronizado y que transcurra de manera fluida y orgánica y que seguramente va a permitir que la audiencia quede inmersa y se meta en el mundo de Nina. A pesar de tu amplia experiencia profesional manipulando este tipo de recursos tecnológicos en Nina El Musical ¿cuál consideras que para vos ha sido el mayor reto? Bueno, ha sido muy retador en general Sí, ha habido muchas cosas que hemos tenido que resolver durante todo este tiempo pero para mí el mayor reto creo que ha sido el tema de sincronizar todo porque aparte de sincronizar con los actores y con los bailarines tiene que ir sincronizado con la música y como hay muchas cosas que van a ser en vivo tenemos que estar preparados para proyectarlo en el momento que es para que no se quede ningún retraso y que lo demás pueda fluir a como estuvo planeado originalmente. Eduarda, debo confesarte que me encantan particularmente este tipo de shows porque estoy acostumbrado a la atención en el backstage y ustedes tienen que lidiar con este elemento porque tras una presentación inmediatamente hay cambio de vestuario y tienen que estar en tiempo y forma sobre el escenario para el siguiente acto. Claro, y ahora no solo cambio de vestuario porque como son obras completamente distintas dentro de la misma obra Nina El Musical debemos cambiar peinado debemos cambiarnos y dejar ese vestuario listo para el día siguiente entonces tenemos todo un equipo que nos va a apoyar en eso Doña Sumara que está ahí siempre pendiente de nosotros maquillajes, peinadores y eso va a ser tenso pero nosotros nos estamos preparando también para eso. Y un pajarito farandulero ya me comentó que como siempre y así es como se garantiza un espectáculo de lujo en todos los sentidos se van a apoderar con varios días de anticipación de las dos puestas en escena de la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío para realizar los ensayos finales. Sí, así es, tenemos toda una semana de preparación eso van a ser ensayos arduos y no solo eso como dice Rodrigo, la preparación es desde antes entonces ellos deben prepararse todo para que esté perfecto o por lo menos llegar a aspirar a esa perfección. Una vez más en nombre de Voz TV, el canal oficial, les decimos felicidades estamos ansiosos por ser testigos de esta puesta en escena y particularmente prepárense porque andaré tras bastidores cubriendo cada uno de esos detalles exclusivos para luego compartirlos con ustedes en la revista de Sol a Sol estamos en contacto Gracias, ahí te esperamos Gracias, Omar, claro que sí, ahí nos vemos Mientras tanto, ustedes tienen que estar al pendiente de las redes sociales de Voz TV el canal del Orgullo Nicaragüense porque les iremos informando minuto a minuto lo que suceda camino a la obra De esta manera, llegamos al final de nuestro segmento exclusivo y pasaremos directamente con la preparación de la deliciosa receta que el Chef Eliezer ha propuesto para este viernes